Según la Casa Blanca, la omisión de Latinoamérica en el primer discurso de Biden ante el Congreso no significa que la región no sea una prioridad. Que no mencione todos los países de la región no quiere decir que no tengamos una agenda bastante activa. El discurso, sin embargo, se desmarcó de la práctica de la administración del expresidente Trump, cuyos mensajes solían incluir su política hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué. No estamos solo enfocados en tres países, como lo tuvo la administración previa. Venezuela sigue siendo una crisis humanitaria, tal vez la más grande que ha visto la historia moderna de la región. El alto funcionario subrayó lo que pareciera ser un giro en las bases de la política estadounidense hacia la región. A los Estados Unidos no le importa la ideología, nos importa el proceso democrático en las instituciones que sean transparentes y robustas y que permitan que sean los ciudadanos de los países de las Américas que elijan a sus líderes. Para algunos legisladores republicanos, la línea dura contra gobiernos socialistas de la región es fundamental. Y han criticado lo que consideran la política izquierdista de Biden. González también destacó la cooperación internacional que Washington contempla en la lucha contra la pandemia. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.